Sí, buenas tardes. Y desde el estado La Guaire en Venezuela, hoy estamos con José Antonio Miranda, quien es el director de alto rendimiento del INDER y vamos a hacer una actualización sobre la delegación cubana. Miranda, han habido algunos cambios en lo que van de los días. ¿Cómo ha quedado la cantidad de atletas que va a traer Cuba a estos quintos Juegos del Alba? Y bueno, ¿en cuántas disciplinas estaremos participando? Sí, en un inicio la delegación estaba compuesta por 265 atletas. En un análisis realizado antes de salir para acá, se tomó la decisión de que cuatro atletas en la natación que tienen un compromiso muy alto con el relevo en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, están en una base de preparación de altura que les sirve de preparación en sí para los Juegos Centroamericanos y se tomó la decisión que no vinieran a los Juegos del Alba y que estuvieran en esa base de preparación con vista a ese compromiso que tienen con los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y también ya antes de regresar para acá, un atleta de levantamiento de pesas se lesionó y no pudo estar en la delegación. Es decir, que hoy tenemos 260 atletas de los 265 que en un inicio estaba previsto que estuvieran presentes. Ya en la sede tenemos 185 atletas, es decir, el grueso de la delegación de los atletas están en la sede A en 17 disciplinas deportivas y bueno, en el día de mañana estará arribando acá a Venezuela 75 atletas en 7 disciplinas, fundamentalmente en el atletismo, las luchas, las gimnasias rítmicas y trampolín y tenis de mesa que estarían llegando en el día de mañana para allá completar los 260 atletas que están previstos en esta delegación. ¿Cómo viene esta delegación desde el punto de vista del lugar en el medallero? Estábamos hablando también de eso, lo que significa para Venezuela, cómo se han reforzado, hay deportes en los que ellos son fuertes. ¿Qué pretende Cuba en estos quintos Juegos en cuanto al medallero? Bueno, nosotros desde un inicio nos habíamos propuesto, porque sabemos hay un grupo de deportes en los cuales no vamos a estar participando y consideramos que Venezuela debe ganar los Juegos del Atleta. No obstante eso, nosotros tenemos un compromiso competitivo porque hemos venido también aquí a buscar un resultado, pero el objetivo fundamental está con vista a la preparación de nuestros atletas, elevar esa preparación para llegar en óptimas condiciones hacia los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Muchísimas gracias Miranda por estar ahí. Y nosotros seguimos reportando todo lo que sucede en estos quintos Juegos del Alba en Venezuela. Yo así devuelvo la señal a los estudios centrales.